Buenas gente, ¿qué hay? Son bienvenidos a este canal, estamos acá un día más de bodyboard de vuelta aquí, por fin estamos acá, está épico por lo visto son altas horas de la mañana en la playa, se viene con todo el bodyboard matutino ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Rolle, rollo, rollo! ¡Oh! 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 ¡Oh, atrás! ¡Mierda, measured! ¡Niuiuuu! ¡Biuuuu! ¡Oh, bien esta! ¡Uh! Está un poco basada, pero ¡No! La cago ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no Si el espectáculo señores, ya como la, mi honesta, mi honesta, no Increíble, esta vez Estaba a punto de salir y me pegó el clásico cortinazo aquí Acá vino una épica Vamos por todo Bueno, de momento las tuberías no han sido tan profundas Pero lo mejor está por venir Miren esta doblete Oh, la que crece, miren Oh, 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 oh No Oh, my goodness Esta va a más pasaje Oh, oh Esta si queda a ver si Oh, no hay miedo Oh, no hay miedo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, esta va a perderse Esta ola es verdaderamente una locura Bueno, el día de hoy la marea no es la más alta Como pueden ver Esa es la superficie Raquística Bueno, bro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh de las nuevas generaciones ¡Woohoo! ¡Oye está, bro! ¡Oye, bro! ¡Woohoo! 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 Mira la chaca, Martina ¡Oh! Bueno gente, hasta acá la sesión de hoy día Espero les haya gustado Y no olviden suscribirse al canal Porque hay videos de Bud y Boa Todas las semanas, nos vemos en otro video Bud y Boa